Hola, es un gusto que verlos a todos ustedes de nuevo aquí. Estamos en otra transmisión de Go. Entonces, en este momento vamos a platicar un poco sobre el torneo que acaba de pasar, que fue de hecho un torneo organizado por la Asociación Mexicana de Go, donde sus principales organizadores fueron este Emil García, que ya nos ha acompañado muchas veces, y este Pablo Tapia, que si siguen en la comunidad en algún momento lo pueden llegar a conocer, pero mientras. Bueno, mientras tanto, les vamos a estar contando un poco de nuestra experiencia y alguna que otra partida interesante que hayamos tenido. Entonces, primero voy a presentar a Charlie. Bueno, voy a presentar a los que tenemos aquí. Entonces, está Charlie presente, que es de la Facultad de Ingeniería. Este Oliver Mendieta, que no puede acompañarnos con su cámara, pero ella está muy presente. Hola. Este Esteban, que es de la Facultad de Filosofía. Y este Suamen, que igualmente es de la Facultad de Filosofía. Y yo, de nuevo, aquí como otro día de siempre. Pero bueno, sin más preámbulo, va a empezar este Charlie. Entonces, le doy la palabra a él. Si tienen cualquier duda o comentario, nos pueden escribir directamente. Gracias. Hola, bueno, yo les voy a hablar más que nada de la experiencia que se vive en un torneo. Porque, pues, creo que es esa parte importante en la cual tú te demuestras a ti mismo. Porque, pues, tú buscas mejorar en ese ímpetu en el que todos, en cierta forma, buscamos ser mejores, demostrar que yo puedo más que el otro. Entonces, creo que esta parte, por lo menos para mí, es muy importante un torneo. Porque te llega esa emoción de saber que vas a poder medir cuál es tu fuerza, qué nivel tienes contra otro participante. El poderte demostrar a ti mismo que puedes seguir mejorando. Entonces, en mi caso, este torneo, pues, me sirvió en gran medida porque yo ya en este punto atravieso como que un camino en el cual ya me estanqué en un nivel, que en este caso es 8 kills, y ya no logro como que subir más. Pero a raíz del torneo yo sabía que, bueno, iba a dar eso y un poco más para, pues, poder seguir mejorando como tal en el juego. Entonces, a partir de este juego, pues, se desarrolló en los fines de semana. Entonces, teníamos los domingos organizadas las partidas y nosotros definíamos más o menos, este, te podías poner de acuerdo con tu contrincante y saber en qué horario iban a jugar y, pues, las características ya andaban definidas como tal. Entonces, pues, te daba un tiempo de descansar en el sentido de que tenías una semana de descanso en la cual tú podías replantearte todas tus jugadas y entender qué era lo que pasaba para que después tú pudieras dar un mejor juego. Aún así, como jugadores amateurs que todavía somos, pues, cometemos muchos errores que después cuando tú analizas esas partidas te vas dando cuenta, ¿no? Para este caso, pues, bueno, yo les voy a mostrar una partida. En este caso, aunque el torneo fue mexicano, para este participaron personas de diferentes nacionalidades. En este caso, me tocó contra un chileno. Digamos que la partida la terminé perdiendo, pero para mí reflejó algo importante porque fue esa lucha constante en la cual yo no quería rendirme y, a final de cuentas, casi lo logró, pero, bueno, cometí unos errores que a continuación les mostraré. Pero, digamos que la partida fue una apertura común, pero aquí, pues, yo decido empezar haciendo territorio y él decide empezar atacándome. Entonces, continuamos, yo decido atacar su esquina, él defiende. Digamos que hacemos una continuación, un inicio, pero aquí es donde, pues, tengo un lado agresivo, digámoslo así, cuando empiezo a jugar. Y como yo ya sentía que él tenía un poco más de influencia por estas piedras, que tenía un poco más de poder, pues, a mí se me alborotó y dije, bueno, vamos a atacarlo, ¿no? En general, no fue tan buena idea porque, pues, sí salí muy castigado de este intercambio. Aquí les muestro más o menos el desarrollo. Yo, pues, en este punto yo intentaba dividir este grupo que está aquí o formar vida aquí. Más adelante, pues, como que sí fue bastante, bastante mala idea. Fue muy, este, muy brusco mi intento de vida, haberlo hecho con más calma. Entonces, bueno, aquí termino intentando huir con unas piedras y aquí era lo que yo iba. En este punto yo ya estaba por debajo. ¿Por qué? Porque este grupo, pues, ya andaba bastante débil, ya no tenía fuerza. Y, pues, como que aquí ya le había regalado territorio. Esto parecía ya bastante seguro para él y esta parte también. Entonces, pues, en esa parte, digamos que en una partida normal me pudiera haber rendido porque ya no había muchas opciones, ¿no? Entonces, continuando, intento salir, continúo, cometo algunos errores, pero, pues, al igual, como estaba consciente de mis capacidades, bueno, sabía que si seguía presionando, en este punto la presión empieza a caer sobre este grupo que todavía no tenía vida y, pues, con algunos, digamos que algunas ayudas que me brindó mi oponente al tirar en posiciones no tan, no tan ventajosas o que no le conseguían tantos puntos, me logró recuperar, digamos, que a cierta forma esta influencia que aún era mala porque aún llevaba bastantes puntos de desventaja. Entonces, pues, yo sabía que tenía que hacer algo más agresivo, ¿no? Entonces, continuó el desarrollo de la partida. Por cuestiones de tiempo voy a desarrollarlo más rápido. No podría explicarles toda la partida como tal, pero, este, voy a ir a algunos puntos que yo considero claves. Digamos que a este punto él sigue intentando quitarme esquinas, que eso a mi parecer, tomando en cuenta que él ya tenía una ventaja bastante amplia, lo que hubiera sido conveniente para él hubiera sido que él se cerrara lo que ya era suyo y con eso la partida no me hubiera dado para más. Pero, bueno, en un afán de ese torneo, de competir, de ver, quiero pensar que por eso fue que llegaron esas jugadas. Y, pues, bueno, continuamos. Pues, cada uno iba cerrando su territorio, iba definiendo. Bueno, pero yo, como sabía que iba abajo, pues, andaba planeando un ataque. Y aquí, hasta este punto, pues, parecía ya todo perdido, ¿no? Pero, pues, bueno, esa jugada aquí adentro era peligrosa porque él estaba muy afuera y lo cual me permitía ahí intentar vivir. Y, pues, bueno, el hecho de que yo viviera ahí significaba que ahora yo tendría todo este territorio, lo cual ya volteaba la balanza a mi favor. Aquí comete algunos errores, pero, bueno, después yo se los compensó cometiendo. Este fue el error que cometí, tomando en cuenta que si yo hubiera tirado aquí, aquí hubiera vivido y este grupo hubiera muerto. Pero ahí, entre la presión, del tiempo, de todo, pues, ya no supe tomar las mejores decisiones y culminó en que mi grupo va a terminar muriendo. Y, pues, bueno, va a seguir continuando la pelea. Seguimos buscando y aquí abajo vamos a generar otro punto de quiebre donde vamos a seguir peleando por ver quién logra quedarse con la esquina, la cual significaba otra esquina importante porque, como vieron al final, ahorita se los muestro, este, la partida se terminó definiendo por 10 puntos, 5 puntos. Es decir que si este grupo de aquí abajo hubiera muerto o este de aquí hubiera muerto, pues, hubiera sido muy desbalanceado porque aquí estamos viendo que son más de 10 puntos los que se encuentran aquí y aquí también. Entonces, ahí fue una parte de mi error, pero, este, pero, pues, bueno, es esa parte que tienes que aceptar tus errores y decir, bueno, te equivocaste, pero ahora qué vas a hacer que tienes que seguir mejorando, ¿no? En este caso, pues, terminó siendo una derrota para mí, pero creo que fue importante este juego por lo que al final me hizo sentir y me hizo darme cuenta de, bueno, ciertos errores que cometo y cosas que, aunque parezcan mínimas, poco a poco te van ayudando a subir de nivel. Y, pues, bueno, en este caso ya nada más fue el cierre. Yo seguí intentando conseguir algunos puntos, pero ya andaba bastante cerrada la partida. Entonces, ya solo fue la definición de los últimos puntos. Para este caso, pues, ya nada más fueron lo, seguir cerrando cada puntito, pelear hasta el último punto, porque eso sí es algo muy característico en los torneos, que, pues, vas a buscar quedarte con hasta el último punto, porque tú realmente quieres demostrar de qué es de lo que eres capaz, ¿no? Entonces, pues, bueno, para este caso creo que por hoy sería todo. Les voy a dejar para que mis compañeros les platiquen de sus diferentes experiencias que vivieron a lo largo de toda. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Charly. Y, pues, sí, aunque ustedes no lo crean, uno que está sentado viendo la pantalla y todo, te pones muy nervioso, te estresas, tratas de concentrarte y así. Y cuando tomas una mala decisión, haces todo, te sientes tan mal, pero también cuando logras hacer algo bien y te funciona el grupo, es increíble. Aunque no lo sienten, sí es una gran tensión lo que se siente cuando es en un torneo, a pesar que sea, digamos, en esta modalidad en línea. Entonces, este, sí, la verdad. Bueno, quédense hasta el final. Mientras tanto, vamos con este Oli. Ah, sí, voy yo. ¿Ya se está viendo mi pantalla? Listo. Sí, ok. Bueno, como dice Rebe, participar en un torneo en línea, sí se sienten los nervios a pesar de estar en casa. También he participado en torneos presenciales y realmente son más divertidos porque de alguna forma las personas en un torneo presencial, cuando están viendo una partida, se reúnen alrededor de una partida para ver cómo está sucediendo, qué está pasando, ¿no? Y pues en un torneo en línea no ocurre eso, como que se pierde esa sensación de tener la presión de que alguien más te está viendo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, yo creo, de esa clase de torneos presenciales que realmente me gustó mucho. Y en un torneo en línea, como ya se mencionó, pues uno está en su casita y pues entre comillas está tranquilo, pero aún así se sienten los nervios de que tienes que dar lo mejor de ti y pues muchos de nosotros vamos a ganar, ¿no? O sea, esa es la meta, el objetivo. Y aparte de ganar es de alcanzar la mejor posición en el torneo que uno pueda, ¿no? Yo jugué contra una persona de Uruguay. Esta partida la perdí y fue por un error que me ocurrió al final que realmente llega a pasar. Yo he visto en muchos de mis compañeros o en otras partidas que he observado de jugadores que ya van ganando la partida y terminan perdiendo por un error, ¿no? Entonces, esta fue la apertura, fue una apertura, la apertura que comúnmente hago. Yo soy negro, mi oponente es blanco. Aquí, este punto es importante y lo voy a remarcar porque este es un yoseki y para los que vayan comenzando, los yosekis brindan una gran ventaja sobre tu oponente cuando el oponente no los conoce. Entonces, por ejemplo, esta piedra que estiré, aquí, esta, la debí de haber continuado en forma de yoseki haciendo esto. Aquí, yo ya hubiera podido hacer una base con esto y, bueno, el resultado hubiera sido distinto, ¿no? O sea, yo hubiera tenido una oportunidad de extenderme después. Pero, bueno, eso ya, uno lo va aprendiendo conforme va avanzando en el juego. Entonces, es una apertura normal. Aquí, lo que trato de hacer es, mi estilo de juego, es generar tanta influencia como pueda en el tablero para no dejar que mi oponente tenga influencia en una zona donde yo no. Entonces, es tratar de balancear el juego. Aquí, mi oponente me pinza y, realmente, lo que yo siempre digo es que las pinzas son jugadas peligrosas y hay que saberse jugar. Entonces, yo decidí volver a pinzar, hacer una doble pinza para poder usar estas piedras de pivote, de como querer aparcarme todo esto para mí, ¿no? O sea, generar influencia en esta zona, a pesar de que vaya a sacrificar esta piedra. Aquí, por ejemplo, otro detalle que tuve es esta piedra. Esto fue un juego muy lento. Esta no la debí de haber hecho porque lo único que hice fue fortalecer a mi oponente. Su esquina ahora es más fuerte y difícil de tomar. Y, de hecho, ya es casi imposible de tomar. Entonces, esa piedra fue muy mala jugada. Y, exacto, y lo mismo que decía yo. O sea, el Yoseki lo que me permitiera defender esta zona y esta invasión de aquí, pues ya se me puede ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, para evitar que se me desconectaran los grupos, pues me vi obligado a perder esta zona de territorio y tener que defenderme, ¿no? O sea, el cuadradote que yo ya tenía de puntos ya se fue. Bueno, aquí continúa, continúa, continúa. Y para no extenderme mucho, porque mis otros compañeros también tienen puntos importantes, déjenme desmarco otra. Este, por ejemplo, este movimiento de aquí, todo este grupo se me debió de haber muerto. Nada más que, pues, esta piedra, esta piedra es un allí, una amenaza potencial, ¿no? Entonces, hay ocasiones en el juego, en otros juegos, donde se pueden explotar muy bien ese tipo de movimientos. Donde ese tipo de movimientos son los que le terminan dando la vuelta a la partida. Entonces, bueno, aquí esto se debió de haber muerto. Y mi oponente se equivocó, pero eso se moría, porque Blanco tenía una gran influencia sobre toda esa zona. Y algo que quiero remarcar mucho es que al final de las partidas, en el cierre, es la parte más cardíaca del juego, porque con uno como jugador se le acaba el tiempo, entonces tiene que pensar más rápido para que no pierda por tiempo y, pues, las jugadas terminan siendo malas, ¿no? O sea, tu oportunidad de lectura se comienza a hacer más... Pues, comienza a reducirse mucho tu oportunidad de leer los movimientos de tu oponente y, pues, sientes la presión, ¿no? Entonces, comienzas a tirar ya como se pueda. Bueno, así me pasó ya al final, porque me estaba quedando sin tiempo. Y, bueno, aquí fue donde perdí. En este punto de la partida, yo iba ganando. Bueno, aquí la partida ya era mía, nada más que me confié. Ahí sí fue confiarse mío, porque leí... De hecho, leí la jugada que me hizo perder. Aquí fue donde perdí. Porque este grupo... Este grupo se moría, y si yo quería salvar este, se me moría este. Entonces, realmente, ahí fue donde regué el tepache. Porque ya la partida aquí era mía, o sea, nada más tenía que cerrarme en lugar de hacer eso, conectarme aquí. Aquí ya, ya con esto ya la victoria era mía. Pero, como decía, o sea, puede ser que uno se confía o se llegue a distraer o, por lo mismo de la presión, no le vienen los tiros y, pues, se equivocan, ¿no? Entonces, ¡pam!, corte. Pues ya, ahí, ya este grupo ya está muerto. Y si yo quería defender con que me hicieran esto, si yo me voy para acá y este ya baja y, pues, esto ya se me murió. O sea, no... No había forma de defender eso. Y, pues, aquí, en este caso, ya lo que hice fue ver qué me convenía más perder para perder la menor cantidad de puntos. Y, pues, tuve que sacrificar este pequeño grupo, ¿no? Pues ya, aquí ya está muerto. Y con eso ya perdí la partida. Perdí la partida por 2.5. Entonces, sí, esa fue mi experiencia. Fue una experiencia... Hasta eso fue... Fue una experiencia chistosa porque en un torneo uno no nada más se divierte, ¿no? También llega a frustrarse porque por cosas como estas tan, pues, tan chiquitas uno termina perdiendo una partida que, pues, ya había ganado, ¿no? Pero, pues, de ahí en fuera... Sí, ahí también fue muy divertido porque, como ha dicho mi compañero Charlie y mi amigo Charlie, este... Las partidas de alguna forma en torneos te hacen ver tus errores y te hacen corregirlos. Entonces, más que una partida normal, lo que un torneo te enseña es a tener mucha más paciencia de lo común y a llevarte la relax, ¿no? A final de cuentas, el chiste es jugar relajado. Desde mi punto de vista, es jugar relajado para que toda la partida tengas, pues, una buena visión de lo que está ocurriendo en el tablero, ¿no? De no... De no sentirte, pues, apechugado si te estaba yendo mal en el juego. A final de cuentas, como se pudo ver aquí, mi oponente iba perdiendo y tal vez al final termines remontando, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Muy bien. Gracias, Oli. Y, de hecho, este es un consejo para todos los que nos ven y quieran aprender, no importa el nivel. Aprendes mucho si tú revisas las partidas que perdiste o ganaste. O sea, es muy importante ver realmente... Porque incluso, aunque sea una partida que tú hayas ganado, puede que hayas hecho malas jugadas. Y entonces, es importante para reforzar tu juego revisarlo y muchas veces se hace en el taller y así con la otra persona con la que jugaste hacer esta revisión para saber cómo ir avanzando. Repite en el juego algunas jugadas importantes y así. Y te ayuda bastante a entender cómo puedes mejorar. Sin importar tu nivel, es una práctica muy buena. Y por eso, estos comentarios que todos echan, por eso les dice, ¿a quién me equivoqué? Debí haber hecho esto. porque es algo que ellos ya revisaron y analizaron que en ese momento no lo pensaron porque sí, se te borra, pero sí es algo importante que llegues a hacer después. Y bueno, sin más preámbulo, a nuestra estrella de hoy y nuestro invitado especial, este es Esteban, que es la primera vez que aparece con nosotros. Entonces, con todo gusto que empiece a presentar él. Vamos, Esteban. Ok. Este, a ver, compartir la pantalla. ¿Cómo se dice? Ok, compartir. ¿Sí se ve? Ah, bueno. Este, ah, ya no sé cuál. Pues será esta. Este, pues, pues bueno, yo, yo en general, este, no, me sentí como muy raro en el torneo porque mejoré mucho justo al principio, o sea, justo en el periodo en el que empezó el torneo a que acabó, como que di un salto de nivel. Entonces, entonces me sorprendió mucho, ¿no? Lo bien que me fue, siento que me fue mejor de lo que había esperado. Y eso que al principio sentí que me puse con un nivel un poco más alto del que debió haber puesto, porque eso significó que me tocó contra contrincantes más fuertes que yo, pero el hecho de que no me hayan costado tanto como esperaba, me hizo sentir muy bien porque, porque pues, lo logré, ¿no? Logré ganarle a varios de ellos. Por ejemplo, en este juego, me enfrenté contra un chileno, creo, ya no me acuerdo, creo que sí era del Chile este, sino, ah, no, era de Ecuador, era de Ecuador, ¿no? y pues bueno, el juego comenzó, la verdad, muy torpe en mi parte porque la eché a perder aquí, ¿no? Aquí la propia máquina me dice, este, la regaste, la regaste, se había jugado acá, pero jugué acá y entonces, ahí ya iba muchos puntos abajo, perdí toda la esquina, bueno, toda, pero una esquina que no debía haber perdido, me costó de más. Para, para mi fortuna, mi contrincante, la regó de igual manera, no poco después, en la otra esquina, que de nuevo, le indica a la máquina, debiste haber jugado aquí y jugó acá y entonces, me dejó a mí muy tranquilo a la hora de hacer un territorio en aquí, si se dan cuenta, todo esto ya parece, aparenta ser mío y de todas formas, me puedo expandir para acá. Pero el verdadero problema de este juego comenzó más o menos aquí, porque aquí comencé a tener, ¿cómo se dice? Una invasión y la invasión salió muy bien de su parte y dividió todos mis grupos y yo, pues, ¿qué puedo decir? Estaba escapando aquí, huía, huía, trataba de vivir grupos muertos, esto parecía muerto, muerto, pero como no fue lo suficientemente agresivo mi contrincante, a la larga lo logré salvar este grupo y salvar este grupo, salvé los dos grupos y eso me, de aquí todavía parece que voy perdiendo, pero de aquí es donde va a comenzar a salir todo. Ahora, pone esta piedra acá para unir a sus grupos y este de aquí se ve muy solitario, yo todavía tengo que salvar, salvaguardar estos dos para que no se me complique la vida más tarde. Intento ser agresivo, pero de nuevo, con un, intento a ser agresivo con un grupo que se siente muy frío, muy muerto y se ve todavía más muerto aquí, pero yo estoy seguro de que esto no va a seguir así, ok, la verdad no estoy seguro, pero todo cambió, según yo, más o menos, en esta jugada. ¿Por qué cambió en esta jugada? Porque él no podía hacer esta jugada porque si hacía esta jugada, mataba todo esto y me dejaba vivir todo esto y no y no recuperaba lo que lo que estaba en peligro, lo tendría que recuperar y acabar su jugada en gote y yo podría ir a molestar, a hacer más territorio a cualquier otro lado. Entonces, decidió hacer esta jugada. Aquí vino la Tarea Titánica que era pues matar esto, matar esto para ganar. Es una clase de juego que me gusta mucho, pero no es recomendable porque el juego tiende a ser muy agresivo y los errores de lectura tienden a ser el principal factor para que pierdas por intentarlo. No obstante, la intenté la intenté en parte porque como decía tenía esto de acá aparentaba ser mío, es decir, como no había ninguna base suya acá y solo había estos dos costados míos, yo intenté dirigir toda su invasión, bueno, todo su grupo hacia acá, hacia lo que era mío. Obviamente iba a intentar cortarme y que casi lo logra aquí, aquí cortó esto de acá y esto de acá. Mi tarea ahora era tratar de unirlo. Afortunadamente lo logré, pero lo logré de una manera muy torpe también. De hecho, no sé cómo lo logré porque me equivoqué haciéndolo. Aquí ya parecía que lo había logrado, pero lo había logrado en una batalla de KO, una batalla de KO que debería haber ganado, pero que la regué de una forma extraña porque yo seguí con la batalla de KO y luego hice algo que no debía haber hecho, que es precisamente ese movimiento que me indica ahí. Ese movimiento que me indica ahí, pues lo podría haber ignorado o sea, lo podría haber ignorado así y la batalla de KO hubiese seguido. Pero para mi fortuna después de que hizo esto y yo le mandé la fila de KO para acá, se equivocó. hizo una amenaza de KO que no era amenaza de KO que es esta. No sé la verdad que intentó creo que dividir este grupo de este de acá. Pero yo tenía que cobrarla, tenía que evitar que esto siguiera siendo un KO, tenía que evitar que perdiera todo esto porque me iba a ir mal, me iba a ir mal si no lo lograba. Y después logré la magia que es dividir todo su grupo blanco de acá que no tenía ningún ojo que iba a morir dejando morir estas tres piedras. Estas tres piedras que utilizó de amenaza hace rato pues le dije no me importan para nada, las voy a dejar morir también y las dejé morir. Una vez que hice esto con esta jugada dividí todo y ya fue y de hecho después solo intentó este un poco, intentó acá pam, 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 pam tratar de matar este grupo que todavía estaba dividido de lo demás pero pues yo me dediqué ahí a vivir a todo ¿no? Y y al final lo logré al final se rindió aquí se rindió finalmente pero me costó me costó y me equivoqué demasiado de hecho lo único que me sorprende es que no tenía que haber usado la batalla de coco que utilicé para vivir porque me di cuenta de que con con esta secuencia que pone la máquina vivo de todas formas porque puedo acabar haciendo un sequiaki y esto no lo puedes cerrar con dos ojos porque si no se muere antes de que quite esto en fin me hizo una pelea de coco innecesaria que afortunadamente gané y eso me sirvió para ganar todo el juego y pues eso diría que fue uno de los juegos que más me gustó y más me costó de todo de todo el torneo Muy bien entonces como vieron algo que nada más les quiero decir es que por ejemplo tal vez les cuesta seguir un poco las partidas que están viendo en el tablero yo por ejemplo también me cuesta si no le estoy poniendo atención así bien entonces no se tienen que preocupar si a lo mejor se ve complicado desde su pantalla porque precisamente como cada uno de ellos ya jugó su partida sabe las intenciones que tenía en ese momento que les amenazaba que les hacía entonces no hay nada complicado realmente este si en algún momento gustan podemos hacer una revisión de cuando una partida está acabada como se checa desde ustedes como pueden revisarla pero bueno de todas maneras como les comenta este Esteban hay cosas que tú vas haciendo y yo realmente muchas veces me he dicho qué rayos estoy haciendo cuando estoy jugando porque te vas con esa mentalidad pero hay veces que funciona que todo está bonito y bien y aún así cualquiera de las dos es muy divertida ya después de que pasaste de que lo hiciste bien o mal el juego es muy interesante siempre te enriquece en algo y entonces este para que yo pueda hablar más al fondo vamos a dejar que esté Zomi nos platique un poco de su experiencia ¿de acuerdo? entonces vamos Zomi pues ya ahorita a esas alturas este es el segundo torneo de Go Online que se juega en México el primero fue por Abril me parece y este es pero era así totalmente en línea pero este es como como no se pudo hacer presencial porque el otro si era totalmente en línea o sea fue ideado para jugarse en línea y fue distinto en el sentido de que era todos contra todos era tipo coliseo o sea eran otras reglas tú podías jugar contra quien quisieras y al final del torneo quien tuviera más partidas ganadas obviamente más jugadas más ganadas pues ganabas el torneo ¿no? entonces también depende mucho ese tipo de modalidad de calificación ¿no? porque este este es más bajo ¿no? entonces los jugadores más fuertes empiezan con más puntos ¿no? desde el inicio y tal vez los menos fuertes o los más que están empezando pues tal vez no tengan la oportunidad de pues obviamente llevar en quedarse en primer lugar ¿no? porque así es este la clasificación en torneos ¿no? los ajedrecistas usan me parece se me fue el nombre pero usan una similar también Max Mahon se basa en ella ¿no? entonces en ambos torneos participamos nosotros los que estamos en la transmisión entonces como dicen mis compañeros realmente de una victoria no aprendes mucho ¿no? aprendes más como de de tus derrotas de tus partidas malas porque como dicen te hacen revisarla pues te te golpea ¿no? así como de pues ¿en qué parte me equivoqué ¿no? y pues solito ¿no? empiezas a analizarla en tu cabecita o revisas así la partida lo que te acuerdes o ahorita que tenemos la ventaja de que es en línea pues queda el registro ¿no? de la partida y ahorita les voy a mostrar mi última partida que bueno en la primera lamentablemente no pude asistir y llevaba como una derrota contra el profesor Siddhartha y las demás victorias pero esta última fue como pues decisiva ¿no? a ver voy a compartir mi pantalla la jugué contra Temilotzin Delgadillo que no tengo la fortuna de conocerlo en persona y no sabía que era bueno es muy buen jugador me comentan que es de la vieja escuela como decimos aquí los Delgó y este es un jugador muy agresivo la verdad muy bueno pero muy muy agresivo vamos a analizar esta partida donde yo soy negra y aquí yo hice una pinza recuerdan ¿no? la sesión de pinzas una pinza un poco común ¿no? que es en D7 y bueno si es Yoseki pero complicado ¿no? no se suele ver tanto aquí el Yoseki está en el cual yo me equivoqué debí haber jugado esto ¿no? y al subía y después de hacer esto pues Blancas no puede hacer esta formación fea ¿no? porque es un triángulo vacío y recuerden que hay que editar esa formación de triángulos entonces aquí subía ¿no? ¿por qué no puede hacer esto? porque pues hay cortes ¿no? aquí o algo así ¿no? o al revés no es tan conveniente tampoco entonces este aquí por eso Blanco no puede hacer este 2 pero lo que se jugó yo quería ahí como variar o experimentar jugué E3 ¿no? amenazando también el corte de E4 el conecto obviamente y pues yo hago el Hane ¿no? como que abrazo él este ahora sí yo puedo hacer G5 ¿no? porque ya no hay amenazas de corte entonces ahí mi Yoseki empecé mal ¿no? porque esto es bueno para Blanco a la vez que está presionando este grupo estas están como muy separadas ¿no? o sea el Yoseki normal vamos a verlo rápido es este es acá ¿no? y ya después yo cierro y ahí termina ¿no? o sea el negro termina de hacer esta formación bien y Blanco como queda encerrado sin esquina pero yo tengo un fluente entonces ese es el Yoseki estándar que no se jugó y bien aquí yo pues traté como de aprovechar esta fuerza jugué este esta pinza el bajó lo cual es muy común ahora se juega mucho este saltar ¿no? hacia la orilla en una en un Hoshi entonces este salto es muy común ahora yo jugué algo que pues sí también se ha jugado mucho últimamente que es hacer un pit debajo ¿no? entonces yo quedo ahí debajito y ahí se juega un cambio cambio rápido se quedan dos piedras yo creí que es bueno para mí justo porque estas dos piedras pues ¿cuántas invirtió? siete jugadas en comerse dos piedras más los cinco puntos que están acá abajo ¿no? y yo tengo fuerza para acá y fuerza para acá entonces este lo que no me gustó es que estas tres piedritas están quedando en dos murallas así blancas entonces yo ahí debía como defender lo que hice que después me va a atacar en el futuro y ahí quise pues se decide atacarme este grupo que sí queda como muy muy feo ¿no? muy apretado en este momento así ya es cuando vi que súper agresivo su estilo ¿por qué? porque ajá desde este 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 que es es correcto aquí porque jugar acá es lento pues ya se ven las intenciones ¿no? de querer este asesinar ¿no? masacrar estas piedritas que están aquí y bueno aquí yo jugué el crosscut porque era lo correcto porque jugar esto es un error ¿no? ahí me separa me come ¿no? ya no puedo hacer nada entonces yo ahí me defendí ¿no? porque y nuevamente esto es un error por lo que les enseñé ¿no? me separa entonces ahí defiendo él este toma esa piedrita y ya ¿no? yo quedo como una forma y ya hago otro otro salto ¿no? en otra esquina ahora aquí vamos a por cuestiones de tiempo adelantar esto aquí ya cuando vamos a ver la pelea que decide pues la partida ¿no? básicamente porque él empieza a atacarme a este grupo ¿no? o sea desde este pues como corte o invasión porque bueno o sea está viendo que yo estoy haciendo influencia aquí tal vez si mi salto fue un poco precipitado pero es muy bueno ¿no? este ¿qué es? J no puedo ver J17 y bueno yo a la vez intento salir darme forma y él sale ¿no? entonces yo estoy quedando como apachurrado ¿no? el blanco está apachurrando esta como serpiente que está aquí y este yo trato de darme forma pero él me ataca es algo muy bueno que él hace o sea ataca dos grupos a la vez con este D13 ¿no? está amenazando este grupo y pues si baja pues ya se queda esto ¿no? y puede seguir amenazando acá entonces pues yo también lo amenazo ¿no? como dice nuestro entrenador este Emil que la mejor forma de de defensa es el ataque pues yo hago un pit se recuerden el pit es una amenaza de corte este blanco aquí no conecta ¿qué objetivo va a conectar? y contesta nuevamente con la idea de defiendo amenazando aquí amenaza dos puntos ¿no? entonces yo tengo que defender porque si yo corto pues él como que queda mejor ¿no? o inclusive puede ahí yo corto él hace esto ¿no? y ya me morí entonces aquí yo conecto él salta talala y sigue presionando y ahí como que conecto mi grupo es pesadísimo como pueden ver es malo para mí este pero su grupo tampoco tiene forma ¿no? o sea recuerden si vas a atacar tienes que tener como un grupo estable al menos ¿no? lo ideal es fuerte pero pues estable es lo deseable y pues aquí sigue amenazando ¿no? dándose forma dándose espacio yo sigo presionando sigo presionando es una partida así y créanme yo inicié la partida súper zen así súper tranquilo yo quería jugar a territorio y si te están atacando no tienes de otra más que defenderte ¿no? se arman ahí pues los guamazos como decimos entonces aquí yo sigo presionando y a la vez tratando de de escapar ¿no? esta es una pantalla que es la que repito decide la partida ahí me corta yo no debería hacer esto porque este pip es malo pero igual ¿no? tengo mala forma y ahí igual yo trato de cortar llega un momento que es este donde ya este grupo está como sin forma y tengo que salir ¿no? si me encierra me va a comer todo esto ¿no? entonces yo ahí trato de de darme forma ¿por qué? porque su grupo está todo su grupo está conectado ¿no? acá este grupo blanco todo es un conjunto de conjuntos entonces ahí yo trato de de darme forma aquí para que no me mate ¿no? si me come este él gana ¿no? así como si me comía este pues también él gana ¿no? básicamente la partida se reduce a una pelea que es ya trato de escapar y aquí lo que aquí ya llega el momento ¿no? o sea yo pude haber tranquilamente escapado aquí ¿no? porque él no puede hacer esto porque ahí tiene que defender este punto yo ya salí ¿no? algo así o sea yo ya aquí salía fácil pero hice esta jugada que es como como la mejor jugada que puede haber hecho ¿no? en este momento una jugada trampa ¿por qué? porque aquí lo que tuvo que haber hecho mi oponente sencillo ¿no? defender este punto de corte porque aquí había un punto de corte él pensó que yo quería con esto evitar que blanco saltara y me robara la esquina pero no era una amenaza de corte y él no la vio y la ignoró y mi lottín dijo ah eso no hace nada ¿no? nada más agarra sus siete puntos de la esquina ¿no? no sé hay pantalla entonces hace esta jugada ¿no? siguiendo o sea sigue presionando este grupo y digo oh grave error ¿no? lo que acaba de hacer yo hasta no me la creía dije ok me dejó cortarlo al hacer esto estoy aprovechando exprimiendo el allí o sea el potencial de estas dos piedras muertas ¿no? que sacrifiqué porque aquí empujo él corta y yo corto ¿no? y si él no defiende si él no se come estas dos yo me como estas dos ¿no? cada una tiene dos libertades pero él tiene la iniciativa él tiene el turno entonces me la atari y yo hago esto ¿no? amenaza de corte pero pues a esta altura ya lo corté ¿no? o sea el S15 fue la jugada clave ¿no? en donde se exprime se ve el potencial de la verdadera intención de S16 en donde corto él tiene que defender y ya su grupo está cortado en dos ¿no? este es uno y este blanco es otro ¿no? entonces se queda dentro y yo lo único que hago ahí es este es la carrera de libertades ¿no? que le llamamos en el GOSMI a ver quién se come primero a quién y aquí ya lo único que hago es este seguir tratando libertades y él él inclusive lo sigue también intentando hacer ¿no? aquí pero bueno ya cuando se da cuenta de que pues queda dos libertades de ser capturado ¿no? que es aquí y aquí que ya no tiene de otra más que rendir entonces mi oponente perdió por un error ¿no? que fue pues esta jugada ¿no? entonces por una jugada en el GOS puedes perder y bueno hasta aquí ya dejo mi expresión y le regreso la palabra a Rebeca muchas gracias entonces como vieron no todas las partidas acaban hasta el momento final muchas veces llega a ser como Zomi que se han rendido precisamente porque pierden grupos muy grandes que eran muy importantes pero también son juegos que te enseñan mucho entonces toda esta plática y esta forma de enseñarles un poco de lo que nosotros vivimos fue precisamente para que se animen si tienen la oportunidad a jugar en los torneos que haya no importa si es en línea en presencial si tienen la oportunidad es algo muy bueno jugar en esa modalidad porque te retas a ti mismo a jugar con muchas personas distintas como vieron jugamos contra chilenos ecuatorianos argentinos también hubo entonces es una experiencia muy grata muy enriquecedora que la verdad es algo que les va a ayudar a mejorar bastante y no importa el nivel que tengas siempre es bonito meterse y tratar de jugar este muy bien ahorita es la mayoría que tenemos presentado este yo les puedo decir que si hubo presencia de jugadoras femeninas definitivamente yo tuve mis partidas igual jugué en el torneo tuve varias que perdí algunas que gané pero fue un torneo que disfruté fue muy divertido y también se ve más de la comunidad que hay del GO este y de la mucha comunicación que hay este entre la comunidad de latinoamérica principalmente entonces esa es una invitación segundo tenemos ahorita este trabajando o en la propuesta para que pueda para que de parte del taller de GO se pueda realizar un torneo al que esperamos se puedan reunir y entrar en cuanto tengamos el documento podríamos este lo publicamos para que puedan registrarse y sin más este antes de acabar quisiera este saludar a todas las personas que nos están viendo en especial alguna que sí comentó que es esta Dari Bernoli por estarnos viendo la verdad es muy gratificante que todos los de aquí que nos lleguen a ver este nos comenten algo o sepan que pueda que les sirva que lo que estamos haciendo les sirva de algo entonces cualquier cosa o duda estamos en el taller de GOUNAM así es el correo en la página de Facebook pueden buscarnos y sí eso sería principalmente nuestra labor entonces no sé si tengan alguna duda más que quieran hacer sino nada más le pediría a todos los que están aquí conmigo que este se despidieran de ustedes y pues también a este Emil saludarlo desde aquí él fue el que en este torneo se coronó como el ganador entonces es algo muy interesante y sin más preámbulo pues los dejo para que se despidan ellos de ustedes bueno yo lo que les quiero decir es que si es esa parte los torneos están diseñados para que aunque hay ciertos niveles que sabemos que hay jugadores que me llevan por ejemplo muchos niveles y que yo sé que aún no estoy a su nivel para alcanzarlos el modelo en el que se juegan estos torneos permiten que tú juegues contra alguien de tu nivel y esa 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 estrategia hace a que tú puedas crecer porque si te ponen alguien muy fuerte pues tú te ves opacado o sientes que no eres buen jugador pero pues es eso en realidad tú no sabes lo que ese otro jugador ha vivido y esas pocas experiencias de a poco a poco van haciendo a que tú vayas mejorando y llegue un punto en el que tú puedas ser como ese jugador pues sin más solo pues es invitarlos a que a que se animen de verdad es algo muy interesante poco a poco pueden ir ir metiéndose en el juego del gol yo por ejemplo cuando empecé llegué cuando todavía se podía en presencial empecé jugando con un amigo fue algo como que una rivalidad que poco a poco fue creciendo los dos ninguno de los dos sabía jugar bien poco a poco pues hemos ido creciendo él dejó de jugar pero pues yo yo seguí esforzando buscando nuevas rivalidades que ahora pues son como que mi próximo objetivo a vencer no sé si alguien quiere decir algo pues Andy lo tuyo pues tú a libre o yo no pues es lo tuyo Esteban es lo tuyo no pues yo iba a decir que la verdad es que yo comencé a esforzarme en el juego hace un año o sea tampoco es el principio parece difícil una pelea cuesta arriba pero pues si disfrutas el juego y disfrutas estudiar supongo que como estudiantes universitarios debería ser parte de nuestra ser no es tan difícil llegar ¿no? a un nivel ¿no? a tener nivel pues lo que se dice el nivel que que tengo el nivel que tiene Charlie o hasta el nivel que tiene suami pues es de amateur intermedio pero pues un nivel de de 15Q o 20Q pues es como de un jugador casual ¿no? la gente que conoces luego y que luego va al taller pues va a jugar tranquilo ¿no? va y pues si no lo disfrutas en competencias pues disfrutarlo también como hobby es genial ¿no? el punto es que te gusta el juego y no es tan difícil el chiste es divertirse ¿no Esteban? el chiste es divertirse divertirse ganando a los contrincantes como Oliver pero bueno eso eso es más divertido ¿no? pero lo divertido es poner a sudar a tu rival también lo más genial es cuando ves a tu rival sudando frío porque no sabe qué está pasando tú tampoco sabes qué está pasando ¿no? pero pues estás mejor parado que el otro sí, sí bueno es eso ¿no? ok pues sí como bien dicen este es la verdad de que tú le agarres el cariño al juego y que lo vayas jugando y la verdad no verlo como algo difícil sino algo que se pueda disfrutar y yo lo he dicho muchas veces este cuando tú vas empezando realmente no entiendes qué estás haciendo y tu trabajo es entenderlo incluso el nivel que estamos haciendo es tratar de entender qué vas haciendo cada vez entonces es la verdad algo muy bonito entonces pues antes de terminar y cualquier cosa este quería comentarles un poco más a menos que Somi tenga algún comentario pues no realmente disfruté bastante el torneo vi las partidas de mis amigos mis compañeros porque ya o sea cuando hay una comunidad ya se vuelven amigos ¿no? entonces este yo creo que todos subimos aunque sea poco pero subimos o sea realmente fue una linda experiencia a mí me agradó y pues no sé estoy feliz porque todos estamos mejorando ¿no? y pues está chido porque estamos representando pues a la UNAM y estamos representando a México de alguna forma porque estamos jugando también torneos internacionales ¿no? ahorita recién acabó el latinoamericano en Argentina que también fue online y también ¿no? o sea hubo eventos y pues estamos todos subiendo y la verdad el chiste es disfrutarlo como dicen mis compañeros disfrutarlo y jugar go y mejorar y ya eso es todo y bueno ya para despedirnos solo quiero comentarles un poco más de esto que les comenté muy brevemente del torneo que estamos planeando este torneo trae por nombre este Liga Prometeo que es precisamente porque hace un año la realizamos de manera presencial en la Facultad de Ciencias que por si conocen o no tiene una fuente y un Prometeo ahí entonces la idea precisamente por cariño a que nosotros realizamos ese torneo que de hecho participaron varios de los que están aquí presentes este que la verdad era una influencia de nivel mayor a la que tienen ahorita pero este la verdad por todo ese cariño de querer empezar a hacer algo apenas la segunda edición que estamos haciendo en línea es que lleva este nombre de según del Liga Prometeo y es precisamente para que todos los que quieran pues decidan iniciarse en esta modalidad de torneo este yo personalmente estoy arreglando la mayoría de las cosas entonces cualquier duda o cosa nos pueden decir en cuanto tenga los documentos y la convocatoria se va a publicar en el taller y pues ya eso sería todo solo quería decirles que muchas gracias por acompañarnos y que tengan linda noche un saludo